Noticiero Bicentenario, 7 de marzo de 1814. Ambos contendientes han situado a sus avanzadillas compuestas por infantes y jinetes que pueden avanzar o retroceder con rapidez. También este día el Comandante Supremo del Libertador Simón Bolívar ordenó y fue ejecutado un ataque general de las avanzadas patriotas. El enemigo solo se sostuvo un breve rato en su ala izquierda, mientras el centro y la derecha retrocedían con celeridad a las alturas, habiendo sido imitados también por los pocos que combatieron. Esta acción demuestra que el segundo de Boves, Francisco Tomás Morales, no está dispuesto a entablar ningún combate que comprometa la integridad de sus fuerzas a la espera del retorno de su superior Boves. Por Tele Aragua, reportó su corresponsal y amigo Yanko Durán. ¡Gracias! ¡Gracias!